Ella es mi bandida, por mi ella da la vida Siempre andamos en el casa y en el bloque Ella es la más querida, no se montan todas las corridas Y a veces quieren montarse para las puertas atrevidas Se pasan los barrios calientes, porcelanas son los dientes Una bichillar no le importa a la gente Billetes son de cien, no son de venta El titerreo, el fumeteo, el malianteo Ella le corre ese ambiente, nunca suelta la pistola Los fili los entrola, se tira una foto y yo le escapo Ne la mato sola, que hombre y pa' guerrer tienen las bolas Le gustan los R15, la corta, ella es mi titerona Si la dejo correr bloques Ella es mujer, R15, la corta, ella es mi titerona Si la dejo correr bloques Ella es mujer, pero ojalá, gati, yo no te equivoques Me dicen mamón, mientras tú lo prendes lo que es Ella sí se va a lo fuck, y si tú la vierras La disco, ella llega bien si va Coronar los cosos y dice gracias al dar un mamá Con las amigas siempre he llegado bien activa Dicen que no va a quemar, si no hay sativa A mi sicaria, le gustan los chavos y los quiro Y el sonido cuando suenan los tiros El flow y se mueva como el agua roja 27 como sangre vampiro Pa' ningún lado me deja tranquilo La hora del sur, cabrón, oíste La hora del sur, escúchate ya una sicaria cabrón Como que nació aquí en Xavi el cabrón La hora del sur, cabrón, oíste